La boutique ha quedado muy, pero muy bonita. Es un ejemplo de cómo se tiene que acomodar un escenario deportivo, ¿no? Sí. Carlos Llegas es el escenario, Juan, del municipio de Bulo Bulo, dentro de Ríos, perdón. Y es ahí donde se van a jugar los partidos de la división profesional. Recordemos, Juan.